Familias de centros poblados de Curgos en La Libertad, el distrito más pobre del país, verán restablecido el sistema de agua segura gracias a los trabajos de reposición, operación y mantenimiento que realiza el MIDIS a través del proyecto Agua Más de Foncodes. A través de Foncodes, por Agua Más, el programa ya se viene ejecutando el mejoramiento de cuatro sistemas de agua potable en Guamanzaña, Montegrande, Pampelhueso y Querobal Grande. La población muy satisfecha, contenta también porque se está rehabilitando todo el sistema. Asimismo, el MIDIS continúa mejorando su servicio alimentario de Jalihuarma, que ya ha implementado la jornada escolar completa, beneficiando a los alumnos con desayunos y almuerzos nutritivos. MIDIS al servicio del ciudadano. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú, el Perú primero.